Y para que vean que yo sí quisiera, me han buscado de todos los medios, y no voy a ir porque yo nunca necesité la plata de los programas que me hacían bolsa y ocasionaban algo para que yo fuera, para que vean, lo voy a decir gratis. No voy a primer plano, y me lo ofrecieron, según mi representante, no sé, pero así todo, no voy a ir, no tengo por qué ir, o no, ya si no voy a hablar tanto, voy a hablar, no, no, si yo tengo filtro ahora, tengo filtro, relax. Tengo 30 años, y si estoy con ellos hablando es porque, bueno, no sé, gracias a ellos, sí, gracias a ustedes, no dan la pena, porque si ustedes en ese momento, bueno, me estaban haciendo mierda, me estaban haciendo bolsa, o estaban haciendo quizás algo que a mí me gustaba, no hubieran se sintonizado, Gracias, se lo agradezco porque subí al rating cada programa que iba, porque eso es lo que me provocaron, perdí la memoria, la verdad, no me acuerdo nada de lo que pasó. Ahora, me estoy acordando. Por momentos que vienen imágenes, etcétera, perdí el conocimiento, nadie sabe esto, solo ustedes, ahora las 800 personas que hay conectadas, les cuento que durante 11 meses, después de la clínica, perdí mi memoria, 100%. Me metían cada dos días a la clínica, o sea, un quirófano, no sé a qué, me inyectaban algo, era como operarme, las pechugas, no sé, una lipo que me hubiera hecho en su momento. Y de verdad que perdí mi memoria escuáticamente, y no me acordaba de nada. Ahí nos está entregando ella un antecedente bien interesante, Michael, que había contado, bozaban mujeres primero, la vez anterior, pero esa vez que como que ya, mujeres primero, supéralo. Superemos los dos juntos. Pero esa vez que vino acá también. Esa vez que vino acá y también nosotros nos sentimos muy incómodos porque ella ya estaba de la manera de pelear conmigo. Y se puso a pelear contigo. Se ve aquí, sí. Pero si se dan cuenta, acá en el video ella mezcla historias, porque está hablando efectivamente de este episodio de la clínica que supuestamente la encierran sin su consentimiento, y que le dan algo para perder la memoria, y que ella pierde la memoria, que es una historia que ella cuenta ligado a cuando sale del reality show. Y ella dice, me lo cuenta a mí personalmente, lo cuenta al aire, de que a ella la obligan a encerrarse y después pierde la memoria. Por un episodio que habría subido con su pechuga, algo un poco bien extraño. Pero acá lo mezcla con un episodio cuando ella dice que se hizo una operación. Entonces como que se le empiezan a juntar las historias, y eso es lo peligroso, porque yo no creo que ella esté mintiendo. Yo creo que Luli en este momento tiene una personalidad que ella todo lo que dice en su mente se lo cree. Sí, pero perdón, eso es lo más peligroso creo yo. Lo que está haciendo Luli es contar de, si bien como tú lo dices, mezclar las historias. Mezclando tiempos. Mezclando tiempos, pero ella está transparentando su enfermedad, que no la está diciendo claramente, pero sí está diciendo que vivió una terapia cuando estuvo internada por más de un mes en la clínica, en el psiquiátrico, en la clínica, bueno. Y ella estuvo ahí durante todo ese tiempo y efectivamente lo que hicieron y lo que se hace con los pacientes que tienen algún tipo de enfermedades mentales es justamente borrarle la memoria. Y eso fue parte del tratamiento que tuvo Luli. Y ella lo está transparentando ahí. Eso con el extorsoc. Exactamente. El extorsoc. Entonces, ella hoy en día... Solamente se usa ese tratamiento, hay que decirlo, que se usa efectivamente. Sí. Con personas que tienen una depresión profunda. De manía. Voy a decir esquizofrenia, pero yo sabía que era con personas que tienen, conozco personas que tienen una depresión profunda y que han sido, es su única tabla de salvamiento. Por eso, yo encuentro súper importante que ella abra este tema, ¿no? Porque quizás esto mismo hace que algún día ella pueda quizás hablarlo de forma más seria, contando efectivamente cuáles fueron los pasos que la llevaron a estar por más de un mes en un psiquiátrico y viviendo todo esto, ¿no? Y claramente nosotros no somos los culpables de que ella ha llegado ahí. Eso es una enfermedad que arrastra las personas por distintos temas. Sí, claro. Pero no porque... porque ahí está culpando. Puede haber cosas de la niñez. De a la piensa. Lógico. Es todo... es muy serio lo que está pasando detrás de Luli. Cami, tenemos a Francisco Zinski en las redes sociales, que es lo que nos dice nuestro amigo. Claro que sí, dice. A mí me sorprende el video que subió donde enfoca un cheque pegado en una puerta por 200 mil que dice nulo. Una puerta que estaba rota con el cheque. Es verdad, yo también vi ese video. Todo es rarísimo, ¿ah? ¿Qué te puedo decir? Yo solamente quería sumar un poco lo que nos decía Claudia. Luego de haber estado internada, no sé, me imagino, creo yo, que a lo mejor hay que, no sé, tomar algún transcurso también de psicología o psiquiatría. O flores de baqui, desde lo más natural, hasta un poquito más invasivo. No lo sé, no lo sabemos. Sería bueno saber si ella también está tomando algún tipo de fármaco. Si terminó el chico. Algo que le pueda generar un poquito esta cosa que anda como, un poquito como media, ¿cómo decirlo? O volada, porque hay ciertas cosas que les cuesta aislar. Sería súper bueno saber esos antecedentes, porque lo que vemos acá es, no es la Luli, que es como que juega con eso. Es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Por lo tanto, yo sé que todos aquí tenemos, y lo estamos haciendo, teniendo un juicio de valor que es bien delicado, porque no sabemos lo que hay detrás de Nicole Moreno, finalmente. Efectivamente, Cata, tenemos a Sofía Alonso en el Twitter, la gente está comentando con nosotros. Sofía Alonso dice, alguien que ayude a esa mujer, creo que lo está pidiendo a gritos, no iban a sus historias. Tiene toda la razón. Oye, no solamente las historias de Instagram, sino que también las publicaciones que hizo el sábado, publicó dos cosas rarísimas. Como también, ah, también las tenemos, vamos a verla entonces. ¿Quiere que las veamos? Vamos a verlas, por favor. Vamos a verlas, las compartimos con el público para que comente con nosotros. Ahí está. Acabo de terminar de hablar con ustedes, la verdad que la transmisión se cortó, no sé por qué no me deja conectarme. Les dejo un beso muy grande, que tengan un lindo domingo junto a sus seres queridos, y estamos bien. Hola, yo ya no me llamo Luli, soy botinera y separo parejas en todo el mundo. Oh, me da mucha pena la gente, resentida, social, jamás los perdonaré, adiós. ¡Una chica normal! Muy bien, y ahora se nos despedimos con alguien que postura cercadina de la selección con su canción ¡Mira lo que te perdiste! ¡Madrid! ¡Muy bien! Todo se revuelve, porque la vida tiene tantas vueltas. Verla, fíjate que da un poco de nostalgia ver esas imágenes, porque esa era la Luli cuando la conocimos. ¿No? Chispeante, arriba, que hacía esos bailes justamente y subía el rating solo de que ella saliera bailando. Eso es cierto. Cuando ella dice eso, se está trasladando a esa época, al año... Yo estoy hablando del año 2007, chiquillos. O sea, ya han pasado 10 años de eso. Y claro, pasaba. Sí, sucedía eso. Pero la verdad es que han pasado 10 años y las cosas han cambiado, pero parece que... A mí me da una impresión, a mí me da una impresión, yo tengo que decir algo. Me da la impresión que Luli, todo lo que hemos hablado nosotros, que tenemos claro que ella tiene algo, que le pasa algo, que ha tenido que estar internada, a pesar de eso después no mantiene el tratamiento. Y eso hace que después haga estas cosas incoherentes. Yo creo que ella no ha aceptado que tiene que hacerse un tratamiento de por vida. Cuando nosotros nos habló el otro día, perdón, Roberto... O su familia, alguien que se lo diga. A mí me llamó mucho la atención porque a todos nos hablaba con relación a las cosas pasadas. ¿Te acuerdas, Maica? Porque tú dices que a ustedes dos Luli le respondió. De manera interna. Claro, de manera interna. Hola, gracias, estuve revisando las imágenes, lo que dijiste, todo, gracias por... Michael también. Siempre como que yo siento que últimamente ha estado revisando y viendo lo que se habló de ella, lo que es su historia, porque ahí estamos viendo la imagen de alfombra roja. Entonces como que ella quizás esté buscando información en el pasado y todo esto se haga muy confuso para su mente. Yo creo que va más allá. A ver, con respeto lo voy a decir. Me voy a dar un poco de vuelta a la chaqueta. Voy a ser como Marco Enrique Dominame porque creo que no se entendió mucho de lo que yo quise decir. Ya, dale. Lo que quise decir en un principio es que con ese nivel de seguidores que tiene Luli podría aprovechar sus redes sociales para hacer un negocio. Obviamente no haciendo esos videos. Ahí yo también te cuento la razón porque yo había visto algunos de los videos. Yo creo que Luli le está pasando, y digo con todo respeto y perdón, pero le está pasando algo muy similar a lo que le ocurrió a Edmundo, cuando la tele lo dejó. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes se acuerdan, Edmundo también siempre recordaba mucho de su pasado. La tele que también fue súper exitoso para la tele y claramente al canal que lo tuvo le sirvió mucho. Entonces yo creo que Luli está como entre perdidas, yo creo que está media sola, como que el hermano, si ven, va a sonar como talla, pero como que el hermano no veía como muy entretenido el video cuando ella cantaba. Era como algo raro, ¿cachai? Pero insisto. Era como súper a lo Luli. Sí, pero yo creo que de verdad Luli está perdida. No sé si Luli está, yo no me puedo meter en sus cuadros, no sé con quién está porque también en varias ocasiones la hemos visto con un tío, no sé si se acuerdan. Entonces yo no sé si hay alguien que le ha hablado, la está asesorando, no tengo idea. Pero sí, está perdida sí, pero es cierto que es con el caso Edmundo Varas. Cata, tenemos a Cintia Núñez que está con nosotros en el Twitter. Sí, ya dice lo siguiente. Cintia Núñez, yo creo que a Nicol necesita tomar otro rumbo. Es muy sensible y las críticas le afectan profundamente. Sabes que yo estoy tan de acuerdo con Roberto, yo creo que si hay algo que le pasa a Luli, está pegada, está pegada, está nostálgica. O sea, yo no sabía que me han pasado 10 años, 2007, han pasado 10 años. Luli ya es una mujer hecha y derecha, tiene que hacer cosas de una mujer hecha y derecha. No podéis vivir la vida de una cabra chica si tenís no sé cuántos años. O sea, ella piensa, espérate, ella está un poco pegada en que todavía es una niña y no lo es. Entonces también está esa dicotomía en que chuta, no soy niña, pero actúo como niña. Entonces claramente eso también le hace llevar como cosas erróneas y hacer cosas erróneas. Pero ellas tienen las prácticas, las desbalancean demasiado. Ah, Osvaldo, es como que si todos recibimos críticas, uno no es monedita de oro, tampoco puede ir. No se le, no le podía echar la culpa a la gente si tu refugio son esas personas que te están viendo y que te están tirando insultos al mismo tiempo que te están mirando. Que tuvimos que sofearlos para que la gente no los viera. Hay una palabra que está muy manoseada, que la voy a ocupar nuevamente, que es empatía, ¿no? La palabra de empatía, que todo el mundo necesita tener empatía con el resto. En esta pasada me parece, nuevamente vuelvo a recalcar, el refugio de Luli es cerrado, el refugio de Luli son las redes sociales. Y ahí hay un refugio errado porque mucha gente no comprende las enfermedades mentales. Vuelvo a recalcar, por favor, esto es una enfermedad mental, esto no es un problema de que yo quiero tener pantalla, de que obviamente que a Luli le afectó la sobreexposición en su vida. Luli no puede ir a cualquier lado acá en Chile sin ser reconocida. Y eso a ella le debe afectar mucho y a mucha gente le afectó. A Edmundo Aras, a Arenita le afectó. A varios. Hay gente que le hace mal la televisión, porque somos distintos. En el caso de ella, pero tengamos la empatía, dejemos ya, porque ya después de todos los ejemplos que hemos visto, dejemos ya de decir, oye, que se fumó la Luli, o que onda la Luli, o el rechazo. Pero a mí me parece que... Hay gente que pone cosas muchas malgradas. Pero tú hablas de falta... No, te cuento razón, pero tú hablas de falta de tele o... No, Roberto, yo creo que ella está haciendo esto porque siento, quizás estoy equivocado, pero que dijo, ya pasó mi hora en la televisión porque no estoy sin llorando. Déjame terminar solamente la idea. Yo me pongo en el lugar de ella, de una persona que quiere traspasar un mensaje y que nadie lo mira con buenos ojos. Que todos lo consideran loco. Una persona que quiere decir algo y que todo el mundo se ríe en su cara de él. Por favor, pongámoslo en algún momento en el lugar de ella, una persona que quiere hablar cosas, son inconexas, porque obviamente su cabeza está inconexa, pero quiere entregar un mensaje. Tratemos de entender el mensaje que quiere darnos. Interesante. ¿Qué mensaje quiere dar? Es una buena pregunta. Tenemos a Rocío Vidal, Camín. Vamos a leer a Rocío entonces. Dice, me refiero a los medios en todos los canales, se burlan de ella. Yo creo que colapsó Luli, nos dice Rocío, y es una opinión súper válida. Yo tengo mi teoría de cuál es el mensaje. A ver. Mira, yo creo algo distinto a lo que piensa Roberto. Yo creo un poquito más lo que dice Osvaldo, que ya no es una mujer que necesita de la tele, para que estamos con cosas. ¿No es una mujer que, digamos, una mujer que ha estado siempre dependiente de un programa de televisión? ¿Por qué no? Luli ya no es una mujer que, no sé, necesite un franjeado y un vivo indirecto. No. Luli es una mujer... Lo que había inventado noticias, pasaría en la tele, ¿cómo me está diciendo que no necesita tele? Pero eso es distinto, pues, Roberto. Mira lo que estás diciendo. Pero... Hacer un tongo, un conflicto, o un problema de algo de una forma real, perfecto. Pero eso es un momento. Yo no te estoy hablando... Nosotros necesitamos de la tele porque trabajamos acá, somos panelistas. Yo a eso me refiero. Me refiero a otro tipo de televisión. Y creo que ella no lo necesita en este minuto. Yo creo, y mi teoría, es que aquí pasa algo mucho más personal. Yo tengo la sensación de que ella terminó con su pololo. Ya. Tengo la sensación de que este es un quiebre amoroso que le gatilla y la desequilibra en un 100%. En un 100%. Porque ella es una mujer muy independiente, pero es muy apegada a lo pasional y a lo emocional cuando está en pareja. Eso. Y creo en su totalidad que esto tiene que ver mucho con eso. Y el video, mira lo que te perdiste, estoy 100% segura. Es para él. Toda la razón no se me... Mira que es esa. Michael, pero ¿qué pasó en Bienvenidos? Que abrimos nosotros con ese video en que ella le está intentando responder algo a ese programa. Te lo explico, pero dame cinco segunditos para opinar también de lo que estaban hablando porque estoy muy de acuerdo con la Camila, chiquillo. Acá, solamente en un punto no estoy de acuerdo en el tema del pololeo. Acá la actitud de Luli es la actitud de una persona, y son mis palabras, que deja un tratamiento a mitad. Y eso con televisión, sin televisión, con fama, sin fama, es la misma actitud. Y creo que por eso es peligroso. Y creo que es más peligroso si todos lo atribuimos a una especie de tongo que ella quiere hacer televisivo. No, Luli está de verdad mal, y es porque dejó a mitad un tratamiento. Y también lo ha reconocido, y ahí es cuando efectivamente algo hay que hacer. No sé quién puede hacer, pero algo tienen que hacer.